¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de este fin de semana. Primero agradecerles porque ya vamos a llegar a los 90.000 y si se ponen las filas llegamos en esta semana. Así que vayan a suscribirse por favor. También les dejo mi Instagram para que me vayan a conocer. Muchas gracias. La cosa en el TikTok y en las redes sociales está que quema. He tenido que ordenar toda esta historia que les voy a contar a continuación, así que quédense hasta el final que está toditito. Vamos a empezar rápidamente con la sección cuno papi cuno cutupla cutupla cutupla. Pero esta vez es un spin-off porque hay otros personajes. ¡Comencemos! Nosotros dejamos la novela de Emilio y Jimena cuando estos se iban a ir a España, o sea los hermanos. La cosa es de que Emilio supuestamente regresó a México. No señores, él nunca se fue. Mucha gente me está preguntando si yo me fui de México o si llegué a España en algún momento. No, negativo, yo me quedé en México. Nos engañó a todititos. Luego de eso Jimena pues se fue a Cancún por motivos de trabajo. Y se encontró con varias personas por allá que eran de la misma agencia donde ella trabajaba. Yo ahorita estoy aquí porque ya me estoy despidiendo de mi agencia, que es en la que yo estaba. Porque si no sabían, yo ya estoy en otra agencia que es, pues ya saben cuál. Y aquí me estoy despidiendo ya, este era mi último trabajo con ellos. Venimos aquí a hacer promociones del hotel. Es lo que normalmente hago para lo que me trabajo. Pues sí, ahí terminabas un contrato con ese trabajo. Me imagino mostrar cosas del hotel en las redes. Qué sé yo. Hasta ahora no entiendo muy bien su trabajo. Pero le preguntaron, ¿no? ¿Por qué no estás con Cuno? ¿Por qué siempre que decías que eran amigos y ahora no te le acercas y están en el mismo lugar? Pensé que eras a mí y a Cuno, ¿por qué no le apoyas? Tal vez porque hay veces que las cosas se pueden decir en privado, ¿ok? Yo no tengo por qué estarles compartiendo cada rato mi vida privada con mis amigos. Yo apoyo a Cuno, le mandé mil mensajes. Yo siento que lo apoyé muchísimo como siempre. Entonces ustedes no saben eso, entonces no digan. Bueno, está ahí todo calmado. Lo único raro que me pareció es que Emilio también estaba en Cancún, pero en otro hotel. Ah, chicos, Jimena está en el... Está por aquí cerca, creo que está en el Hard Rock. Está en otro hotel. Yo ahora estoy en otro hotel. Pero está por aquí cerca y está haciendo unas cosas que tenía que hacer. Entonces es por eso que no estamos juntos ahora. Yo estoy aquí con Oreo y... Y Aaron. Y es por eso, por los que preguntan. Y pues Iván está en Venecia, por si no lo saben. Iván se ha ido a la Italia. A la Italia. Se ha ido a la Italia. Y pues yo estoy aquí en Cancún. Y estamos todos como separados. Ahí sí ya sentí las cosas un poco frías. Porque si una pareja está en el mismo lugar... Ok, entiendo que no se vean por trabajo, pero ¿sabes qué está haciendo la otra, no? Como que, ay, no sé qué está haciendo. Como que, ay, no me importa. Así lo sentí yo a Emilio. Y la cosa se empieza a aprender cuando Kuno dijo que iba a ser un vivo. Y esto fue lo que pasó primero. Primero le preguntaron por qué no le caían bien los hermanos Martínez, ¿no? Y esto explicó. Se está llevando con estas personas y que no sé qué. Ah, porque claro. Obviamente también los que me los Martínez le prohíben estar conmigo. Le prohíben estar con Víctor. Le prohíben estar con Samuel. Grabar con nosotros cuando somos sus amigos. Y eso no está bien. O sea, si son una familia, pues deberían de saber que, pues, pueden tener amistades. ¿Saben? O sea, que los problemas de uno no son los problemas del otro. Como yo siempre he dicho, o sea, si el pedo no está en tu culo, no es tu pedo. En este caso, pues solamente es mi pedo porque se está metiendo con la persona que amo, ¿saben? Ok, solamente dijo que no quería que Kuno se junte con Jimena porque, bueno, ya. Por la rivalidad que había entre ellos, ¿no? Ahí todavía el incendio era poquito. O sea, solamente se había prendido una vela. La cosa se empezó a armar cuando Kuno, también en su vivo, dijo en qué estaba la relación de Kuno con Jimena, cómo había quedado, pero metió a los hermanos Martínez y dijo cómo ellos la trataban a Jimena de lo peor. Jimena para mí es una de las personas más importantes. Y a pesar de que ahorita les voy a ser súper sincero, no estamos en los mejores términos porque, pues, obviamente, como ustedes han visto, pues, estuvo con otras personas. A decir que prefiero que esta persona, o sea, en este caso Jimena, me termine odiando a mí a que se terminó odiando a ella misma porque aquí les va la razón por la cual yo no quiero tener nada que ver con los Jimenos Martínez. A esta persona que yo quiero tanto la tratan muy mal. O sea, literal, como que abusan de la persona que es Jimena. O sea, Jimena es una persona increíble, Jimena es una persona demasiado buena, Jimena es una persona preciosa, o sea, llena de luz. Y esas personas aprovechan de esto porque, pues, obviamente, están en el negocio de las redes sociales hace bastante tiempo y saben cómo juntarse, cómo moverse para, pues, obviamente, generar, ¿verdad? Entonces aprovechan de esta persona a nivel de dejarla sin dinero, hacerla sentir mal una vez que la dejaron sin comer. Este, sí, sí, estoy hablando de los Jimenos Martínez, de cómo tratan hacia Jimena. O sea, también, pues, sí, o sea, Jimena sí tuvo sentimientos hacia Emilio y, pues, él de verdad, pues, no. O sea, simplemente no fue mutuo, o sea, no fue recíproco y él decidió estar con otras personas teniendo a Jimena al lado. O sea, pues, sí, sí me atrevo a decirlo de tocarla, o sea, por así decir, no, no, o sea, sexualmente ni abusivamente, o sea, pero me refiero así como, ¿sacan? No está bien. Uy, 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 pata de cuyo, o sea, que la trataban súper mal a la pobre Jimena. La cosa no quedó ahí porque uno nos confiesa que Emilio tiene otra. Bueno, X, el primer día que nos juntamos, este, yo ya había visto, bueno, ya había hablado con Jimena de qué, de qué, de qué onda y cómo está, así que no sé qué, y ya nos había comentado que estaba con Emilio. No se comunica Jimena con nosotros y nos informa que él y tal, o sea, le quitaron las tarjetas, y, o sea, que Emilio se va a gastar el dinero de Jimena en ropa, este, tipo que la estaban tratando súper mal, y que aparte, lo peor de todo fue que Jimena estaba viviendo, o sea, bueno, se estaba quedando con Emilio, la pareja de Emilio de ese momento, que no sé quién sea, supongo yo que no es de resuelos, pero sí, o sea, Emilio estaba con otra persona en la cara de Jimena. O sea, no sé, imagínensela, incómodo de ustedes estar como, pues sí, o sea, ustedes tener sentimientos con una persona, que esa persona lo sepa y que esa persona en tu cara esté con otra persona, ¿saben? O sea, literal, así tal cual. Y pues Jimena nos habló para decirnos de que, por favor, vengan por nosotros, estamos en Cancún, y tuvimos que ir por ella hasta Tulum, que está como a dos horas, para literal salvarla. O sea, porque ella estaba súper incómoda, estaba súper, súper triste por la situación. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, esta persona sí puede estar con otros, pero por ejemplo, no sé, Jimena, que esa amistad de mí, esa amistad de Víctor, o sea, no puede estar con ella, o sea, la regañan. O sea, es como de, alejate, elimina los videos que grabaste con él y que no sé qué. ¿Cómo que tiene otra y Jimena lo sabe? Me quedé en shock. Pero lo peor es de que la dejaron sin dinero y que ellos tuvieron que ir a salvarla y a recogerla. Eso también me quedó como que, ¿cómo? Ya la mecha estaba más prendida cuando Kuno se le ocurre decir que algo hay entre Jimena y Víctor. ¿Qué ha pasado entonces con Víctor y Jimena? Pues son amigos, muy buenos amigos. Pero pues nada, ya, ya, lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. ¿Cómo que lo que pasa en Cancún se queda en Cancún? Aquí también es que cuentas todo, si todo el chisme se cuenta completo, Kuno. Pero él dejó entrever de que ahí pasó algo. Entonces, por supuesto, vinieron los tuits porque estos chicos deberían comprarse un diario a ver si ahí ponen todo y se desfogan. Porque el Twitter lo llenan, recontra. Esto está un poco intenso, así que vamos a ponerle emoción. Jimena. Si un amigo critica a Tim Kemp, que es una familia, entonces no eres mi amigo. No busques polémica donde no la hay. A mí no me vas a dejar como alguien que no soy cuando en tu cara dije que haría y lo contaría todo. Y jamás me dijiste que no. Es más, hasta de fiesta nos fuimos. Yo sí sé el significado de amistad y familia. Yo te pregunté si podía hablar y fuiste la primera en darme luz verde. Vaya sorpresa que me llevo ahora. ¡Niegalo! Sigue sufriendo, sigue viviendo en ese infierno. Prefiero que me odies a que te odies a ti misma. Yo me quedo tranquilo sabiendo que el enemigo y el malo no soy yo. O sea que cuando a mí me hacen daño y me lastiman, puedes comentarlo y darme tu opinión. Pero cuando te dañan y te lastiman a ti y te quiero defender, ¿yo estoy mal? Deja de vivir tu mentira, tú me lo has dicho. Me gustaría seguir mis propios consejos. ¡Hazlo! Sé tú, no pierdas la esencia de tu mensaje de amor propio y sé feliz. No contento con eso porque nadie le creía a Kuno lo que estaba diciendo, pues publicó una conversación entre ellos. Jimena le manda un supuesto audio y él responde. Ni lo voy a escuchar, qué horror güey. Adiós, no gastes tu tiempo. Neta ni te voy a escuchar. Güey, qué hueva que te pongas así, manchaste mi nombre. ¿Nombre cuál? Y el de mi team. Y el tuyo jamás. Eso no se hace entre amigos. Hablé súper bien de ti. Tú no, pero otros sí. De la... ¿Qué otros, cabrón? Ya sé lo que dijiste, de mí te lo agradezco. Sí, era para que parara eso. Fue muy lindo, pero al hablar de mi team hablaste mal, de mí. Va, ya quedó. Perdón entonces, yo estoy mal y tú bien. Ánimo beba, sé feliz, gracias por todo. Y sabes que cuando me necesites, que sé que lo harás, no dudes en que siempre te voy a dar la mano, aunque en esta ocasión por ceguera me la hayas cortado. Ya te había pedido que no hablaras de ellos, quieres o no, son mi familia. Y me terminaste lastimando a mí también. Y yo contigo siempre voy a estar. Te lo pedí en México una vez. Y tú fuiste la primera en decir que a pesar de quienes estuvieran, nosotros éramos primeros amigos, güey. Y que tú hubieras puesto eso, la neta, fue lo peor que pudiste haber hecho. O sea, porque te lo aseguro que yo sé que se va a hablar y yo no voy a parar ya. Pues mal, güey. Mal, porque yo te lo dije en Cancún, antier. No en Ciudad de México, ¿ok? Entonces no, no me cambies ahorita la ficha. Si estuvieras ayer sabrías que casi mando a volar al team y lo estoy pensando. Y si me voy, me quería ir bien y ahora ya no porque va a parecer que me voy por un cierto maltrato. Kuno, la verdad, ya, no puedo más. Ya te lo dije y lo seguiré diciendo hasta que me muera. Siempre estaré para ti, siempre, siempre. Te amo con el alma porque fuiste de mis primeras amistades y nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que me has enseñado. Guau, bien intensos estos chicos, ¿no? Bueno, ahí está la recreación de la conversación. Pero cuando ya pensábamos de que esto se había calmado, pues salió Víctor. ¿En serio creen que todo es real? Tanto que hasta el otro duerme con su novia y hace dormir a Jimena con el famoso Oreo en otra habitación. Y después no le bastó solo con eso y puso esta foto donde parece que ellos se van a dar un beso. Jimena le respondió, por supuesto. ¿Te tuviste que inventar una novela de amante para que yo quedara mal? No, mi amor, así no funcionan las cosas. Recuerda que yo no soy así con los niños y menos lo sería contigo. Ni que fueras Harry Styles para que te bese. La descripción de la foto de Víctor decía, ¿Hay competencia o no hay competencia? No me dejan hablar más de la cuenta. Y ahora empezó la pelea con los hermanos Martínez. Los dos respondieron defendiéndose. Mira, es lo último que voy a decir y si quieres sigue tuiteando tú solo. Intentas crecer con polémicas porque a nadie le importa. Entre que uno cobra por saludos y el otro quiere ser un gemelo Martínez. Verdes todo mi respeto, señores. No hay competencia. Fue directamente a lo que dijo Víctor. Y luego pues se mandaron mensajes de Team Forever que se quieren, que son una familia. Jimena puso que no era un trofeo. Hasta Emilio puso una foto con Jimena para que nos quede claro que sí es real y son una familia. ¿Y ustedes creyeron que iba a quedar ahí? No, señores. Víctor siguió, siguió. Los dedos le picaban. ¿Por qué haces esto, Jimena? Demasiado bueno estoy siendo contigo en todo lo que estás haciendo. Tú misma nos pediste ayuda. Tú misma nos dijiste que no estabas a gusto. Lo único que quería era ayudarte. Quizás hice mal en la forma, en cómo lo hice. Pero no por eso tienes que mentir para salvar tu reputación y arruinar la mía. Ay, no, ya. Yo dije ya, hasta aquí ya se quedó ahí. Pero no porque salió una foto donde en verdad sí se estaban besando, según aquí agarré el TikTok de este chico. Porque no encontré la foto en realidad besándose. No sé si la han acercado y es edición. Pero ahí está y se las muestro. Parece, ¿no? Parece muy real. Pero no se sabe. Y entonces ahora sí se prendió esta mía. Como diría la divasa. Jimena ahora respondió. Te ves más ridículo tú violando mi privacidad sabiendo que puedo demandarte. Pero bueno, allá tú. Te recuerdo que los hombres reales respetan a las mujeres. Violar mi privacidad y subir cosas sin mi consentimiento es una falta de respeto. Entonces sí se están besando, Jimena. Porque si fuera real, tú estarías así enojada. Porque si fuera mentira, tú dirías. O sea, te voy a demandar por defamación. Pero estás diciendo que es privado. ¿Privacidad? Me quedé en shock. Y por supuesto siguieron tuiteando porque los dedos les queman. Si les pagaran por tuitear, señores. Al final, Jimena dijo, borrón y cuenta nueva. Aquí nada pasó, queridos. Váyanse a dormir. Y Kuno, su último tweet. O sea, no su último porque él sigue tuiteando seguro hasta ahorita. Pero como que el más importantito fue este. Por cierto, ¿no te quitó tus tarjetas? Entonces cuando te robaron tu maleta en el aeropuerto me pediste que yo te comprara ropa nueva. ¿Por qué me dijiste que te habían quitado todo? También fue otra mentira. Recuerden que todas están muy bonitas por dentro y por fuera. Y que no merecen a ningún niño porque ellos no los merecen. A ustedes valen mucho. Que les pide que todos los sueños es imposible. Hay niños que sí valen la pena, ¿no? Pero no todos. Nada más nuestros papás son los que merecen todo nuestro amor. ¿Cómo que qué? Guau, no. Esta historia sigue para largo. Aquí no acaba. ¿Será verdad lo de Jimena con Víctor? A ver, comentenme de abajo. ¿Será verdad que los gemelos Martínez son unos aprovechados? ¿Y solamente querían famita? Un poquito más de fama porque ellos ya la tenían. Pero nunca está mal un poquito más, ¿no? ¿Será mentira todo lo que Kuno esté diciendo? Que la verdad en esta ocasión yo no creo que sea mentira lo de Kuno. Porque viendo que venía el hate de los saludos y venía el hate. Y lo estaban acabando y él ya estaba sintiendo eso. No creo que haya querido meterse en otra polémica por hate. Además inventarlo de las tarjetas. Inventar que le compró ropa. Inventar que vio a Emilio con otra persona. Ya sería demasiado, ¿no? Mentiroso. Comenten ahí abajo. Obviamente que Kuno en su live habló de otras cosas. En especial de Samuel. Pero eso lo tocaremos en otra ocasión. En otro videíto porque esto se hace muy largo. Además quiero que comenten de este tema porque está buenazo. Vamos a pasar a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Primero voy a explicar una cosa que pasó en el video anterior. Como ustedes saben y también estaban mis dudas como les dije. Naim está esperando un juicio. Igual a mí me pasaron ese video de Ángela hablando del juicio. Pero una seguidora de Ángela me escribió para decirme que ese video es antiguo. Que sí habla del juicio pero es súper pasado. Que el juicio todavía no se da. Y estaban buenas mis sospechas entonces. Porque me parecía súper extraño que Naim conociéndolo no haya por lo menos salido a decir que todo está bien o todo está mal. Así que a la persona que me mandó el video también se confundió. Porque en YouTube también está ese video diciendo que es reciente. Entonces por eso es la confusión. A nosotros solamente nos queda esperar qué pasará en el juicio que todavía no se da. O sea todavía no lo ganó. Vamos a ver cómo le va a Naim con ese problemón. Porque si es demasiado serio. Y la justicia lo dirá. Ahora pues otra cosa que es un poco seria que es acerca de Jan. Pues él mostró en su Twitch. No lo quiso mostrar. Fue de casualidad unos números de teléfono que no tenían nada que ver con ellos. Sino con personas que trabajan para ellos. La gente, sus fans empezó a ver los números de teléfono. Y empezaron a escribir a esa gente. A llamarla. Y pues está saturada la línea para ellos. Él pide que ya no lo hagan. Chicos, por favor. Les pido de todo corazón a las personas que estaban en la transmisión. Que vieron todos los números de WhatsApp. Escríbanme si quieren. A mí, háganlo. Lo que quieran. Yo no me molesto esto. Pero por favor, por favor no les escriban a las personas que estaban ahí. Son personas que trabajan, que son números de trabajo. Que tienen los contactos de toda su familia. De toda la vida. Y no es justo que por un error que cometí mostrando eso. Se les vayan encima. Se los pido de corazón, de verdad. Pónganse la mano en el corazón. Sí, chicos. Privacidad no tienen nada que ver. Lástima que se filtró los números. Y lamentablemente hasta aquí el video de hoy. Se me fue el tiempo, chicos. Ya me siento como en un programa de televisión cuando dicen no hay tiempo para más. Me faltó contarles lo de Amarante y Ralph. Lo de Kuno con Samuel. Y otras noticias que tenía por ahí. Así que eso lo dejamos para el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Gracias, yo sé que con su ayuda vamos a llegar a la meta. No se olviden de ir a mi otro canal para también llegar a los 10.000. Y a mi Instagram para que me conozcan. Ya lo saben, pueden ir a cualquier canal a ver el chisme. Solo, sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.